En varias ocasiones en que he podido dar mi testimonio vocacional, he comentado del bien inmenso que me hizo la renovación carismática católica. En los grupos de oración, en las oraciones de alabanza especialmente, mi corazón aprendió a alegrarse en Dios, y a alegrarse porque su compasión es inmensa, alegrarse porque su perdón es real, alegrarse porque su espíritu nos transforma. Las lecturas de hoy quieren invitarnos a regocijarnos, a gozarnos en ese amor de Dios cuando lo contemplamos en su punto más alto, es decir, cuando se agacha para levantar al pecador que está caído. Repito esa frase. El punto más alto de la misericordia divina es cuando Él se agacha para recoger al pecador, como el hijo pródigo que recibe esa acogida del Padre Misericordioso, en el capítulo 15 de San Lucas. Pero me acordé de la renovación carismática porque el texto del capítulo séptimo de Miqueas habla de cómo Dios toma nuestros pecados y los arroja en el mar. Y esto era lo que yo oía cantar hace muchos años en aquellos grupos de la renovación. Cristo tomó mi carga y la envolvió en el mar y la envolvió en el mar y la envolvió en el mar Cristo tomó mi carga y la envolvió en el mar para nunca más recordar. Como tantas otras melodías de la renovación tiene un tono casi infantil Yo siempre he pensado que los cantos si de veras queremos que nuestras asambleas los puedan cantar tienen que ser sencillos en su melodía sencillos en su ritmo A mí me parece que la liturgia no tiene que asemejarse tanto a un espectáculo en el cual hay unos expertos que son los únicos que pueden llegar a cantar Quizás uno que otro canto que se oiga así invita a elevar el corazón pero la mayor parte de la liturgia tendría que ser así, muy sencilla para que todos pudieran participar ¿Y sabes por qué me parece hermoso que todos participen? Pues porque la misericordia de Dios es para todos Y eso de que Cristo toma la carga y eso de que arrojan el mar para nunca más recordar ¿Eso se cumple? Para mí que tal vez puedo presidir la Eucaristía Se cumple para el acólito Se cumple para el lector Se cumple para el coro el ministerio de música Se cumple para la persona que abre la puerta de la iglesia Se cumple para el adolescente Como es una realidad que se cumple para todos Qué hermoso que todos podamos proclamarlo Qué hermoso que podamos decir todos Que es verdad Que es verdad que el pecado existe Pero que es verdad también Es verdad maravillosa Es verdad preciosa Que el perdón existe Y que ese perdón llega Y cambia lo que uno es Y que uno llega a ser otra persona Y que uno llega a transformarse Gracias a ese amor que redime Nada tenía para ofrecer el hijo pródigo Nada Sino su corazón arrepentido y humilde Y ese corazón arrepentido y humilde Pudo encontrar el abrazo de Dios Y todo cambió Que venga esa gracia sobre nosotros Y que todos podamos proclamarlo Con estos cantos o con otros cantos Que todos podamos proclamar con fuerza Y el Señor es compasivo y misericordioso Lento a la cólera Rico en clemencia